Estapa y champán Apaga las luces, dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más De nuestro pasado Hagamos que choque nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar en tus manos, sentir en tu cuerpo Decir en tu nombre Y las caricias serán la brisa Que aviva el juego de nuestro amor De nuestro amor Y son los de la sierra, mamacita El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Es que se reconoce Es la memoria que hay En nuestros corazones Y porque puedo mirar el cielo Besar en tus manos, sentir en tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa La vena en tu cuerpo La vena en tu cuerpo Y la vena en tu cuerpo De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo ser luz de noche Ser luz de día Llenar el mundo Por un segundo Por un segundo Y que me digas Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y porque puedo ser luz de noche Ser luz de día Llenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Qué esto pasara